La Buena Vibra Retreatan de Spa Hotel Adults Only se encuentra a 2 kilómetros del Parque Nacional El Teposteco y sirve un desayuno continental gratuito. También dispone de temas cal, sala de vapor y spa. Las habitaciones incluyen baño con ducha y wifi gratuita. Asimismo, el restaurante del establecimiento, La Cascada, sirve platos mexicanos, internacionales y vegetarianos. El establecimiento alberga un spa con masajistas profesionales y terapeutas y un centro de fitness totalmente equipado. La Buena Vibra está a 10 minutos en coche del centro de Tepostlan, a 15 minutos en coche del yacimiento arqueológico de Teposteco y a 15 kilómetros de Cuernavaca. El aparcamiento es gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.